Con la compra de una tarjeta, usted puede ayudar a la conservación de los parques nacionales. El MINAED lanzó el programa denominado Amigos de los Parques Nacionales, que consiste en membresías que de momento están disponibles para 12 parques. El programa cuenta con tres membresías anuales llamadas Lapa, Tortuga y Jaguar, así como otra valida por 14 días que se llama Morfo. Las tarjetas cuentan con un chip que agiliza el ingreso a los parques nacionales.